Con una logística que incluyó a hombres del batallón San Mateo, se inició este martes la operación Arca de Noé, la cual consiste en trasladar a unas 270 especies de animales desde el zoológico Matecaña hasta el bioparque de flora y fauna Ucumarí de Pereira. Veamos la siguiente información. Siete avestruces, cuatro cervicapras, una cebra y un orix conformaron la primera avanzada de más de 270 animales que desde este martes pasarán del zoológico Matecaña al bioparque Ucumarí. El traslado de las especies fue apoyado por 20 hombres del batallón San Mateo. El resto de animales van a ser movidos a otros zoológicos de Colombia. Hoy en este momento el movimiento que se ha hecho es de 13 animales que va a ser pues todo el día, entre los que están siete avestruces, cuatro cervicapras, una cebra, un orix. En total 388 animales comenzaron a viajar hacia su nuevo hogar en Pereira y a otros zoológicos del país. Por eso, el operativo cuenta con el apoyo de otras organizaciones nacionales, lo que contribuyó además en disminuir los costos de la operación, valuada aproximadamente en más de 3 mil millones de pesos. Podría sentarme a poner números, pero en este momento hemos hecho algo de contar con todo lo que tiene que ver con la misma plataforma de la ciudad, ayudarnos, de la cooperatividad. Por ejemplo, hoy todo el batallón, el coronel del batallón nos ha apoyado con su transporte, con su gente, con la logística. Nosotros hemos puesto la gente que ya está en el parque, o sea, no tenemos un gasto de más, o sea, es lo que está en el funcionamiento. En las próximas semanas se completará el traslado de las especies más grandes. La operación Arca de Noé continuará en la medida en que los hábitats del Parque Ucumarí y las condiciones propicias garanticen la salud y seguridad de los animales.